El asesinato de Juan Jesús Posadas Ocampo, 1926 a 1993, cardenal de la Iglesia Católica en México y obispo de Guadalajara, ocurrió el lunes 24 de mayo de 1993, luego de ser acribillado en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Aunque el caso no ha sido cerrado de manera formal, la Procuraduría General de la República sostiene la versión de que el cardenal fue ejecutado por sicarios del cártel de narcotráfico Arellano Félix, quienes lo confundieron con el Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa. Aunque la Iglesia Católica Mexicana ha seguido de cerca el curso de las investigaciones, a lo largo de los años ha expresado su desacuerdo con las conclusiones de las autoridades y asegura que el jerarca religioso fue víctima de un complot.